La exposición se basa en la filosofía descrita por el físico alemán Michael Braungardt y el arquitecto estadounidense William McDonough en el que se propone una nueva forma de interpretar el ecologismo llevado al plano del diseño. En la propuesta del arquitecto y artista Rafael Moya hace una reutilización de objetos de consumo masivo y espacios convencionales bajo un nuevo formato que mezcla lo artesanal con lo industrial, lo exclusivo con lo natural, el diseño con lo sostenible. Una propuesta que lleva a pensar en las cosas simples, frágiles en cierto sentido, en medio del barullo y el hiper consumismo urbano. El Centro Cultural Ricardo Palma inauguró Todo o Nada del artista gráfico Samuel Gutiérrez. Allí nos presenta su propia visión del entorno limeño, caótico y amigable al mismo tiempo. Para ello recurre a cientos de formas, colores y sensaciones de hechos habituales para transformarlos en conjuntos de elementos únicos. Todo o Nada presenta de esta manera una colección de obras como Toritos de Pucará, Manequís Neco, Máscaras de la Diablada, Billetes, Lucha Libre, Calaveras, Taxi Cholos, Comida y Bebida Peruana, Muebles y Ropa, que se juntan para formar parte de un universo tan imaginario como real. Evocan espacios que se encuentran, chocan y fusionan para remitirnos lo que finalmente es nuestra cultura, nuestra identidad. Ugalería expone ornamento y sistema, muestra individual de Andrea Canepa que nos introduce en un mundo donde objetos que pueblan el ámbito de lo privado se transforman en dispositivos que opuestionan la realidad pública. La propuesta consiste en alterar la esencia de cuatro elementos decorativos típicos del gusto burgués que además nos remiten a momentos de ocio. Un ramo de flores, una serie de bordados con motivos hogareños, rompecabezas que representan paisajes lejanos e idílicos y una alfombra persa. La artista los transforma privándolos de su función decorativa, siguiendo la tradición del diseño modernista de vanguardia, los de pura de lo accesorio, para renovarlos como entidades purificadas. La sala Luis Miroquesada Garland de Miraflores expone la arqueología y la arquitectura de Santiago Rose, donde se presenta una serie de piezas post-arquitectónicas que se encuentran entre lo subversivo, efímero, absurdo y sin utilidad aparente, cuestiones firmemente ancladas en realidades socialmente precarias como la local y en nuestras culturas visuales sobre lo constructivo, que subyacen al quehacer arquitectónico establecido. Por otro lado, dice la nota, alude de manera ficticia a la idea de museo tradicional. Estas instituciones culturales, que han moldeado pedagógica y visualmente a muchas sociedades, otorgan un valor a la difusión del patrimonio histórico y al avance de la ciencia. En este caso, el compuesto de piezas de carácter arquitectónico o arqueológico, hechas con material diverso, supone que el espectador se encuentre obligado a repensar lo que lo rodea. El Museo Pedro de Osma de Barranco inauguró la muestra bipersonal La Vida, Mar y Piedra del artista peruano Orlando Espinosa y del escultor suizo Pierre Cradolfer. A través de sus obras, Espinosa y Cradolfer hacen un llamado a la vida, el agua y la piedra en sus diferentes formas de expresión, transitando entre un estilo surrealista y un realismo mágico, a través de los cuales los temas oníricos creados durante el sueño se convierten en realidad. Hace un tiempo tuvimos con nosotros a Augusto Iga Oshiro, quien ganó el Premio Nacional de Creación Literaria José Watanabe Varas 2012 por su libro Okinawa Existe. Parte del premio era su publicación y qué mejor ocasión que presentarlo en esta feria. Okinawa Existe, está en la onda de Japón, ¿no ha dado dos oportunidades? Yo tengo, digamos, para los relatos un doble aspecto, ¿no? Los cuentos criollos, urbanos, limeños y los otros cuentos relacionados con los descendientes de los japoneses en el Perú. En la primera línea está ese cuento que se publicó en la calle, ¿no? Claro, en la primera línea está, digamos, Garrotillo. Y en la segunda línea que he inaugurado con Japón no ha dado dos oportunidades y la iluminación de Kazuo Nakamatsu, en donde trato de reflejar la realidad de los descendientes de japoneses en el Perú, ¿no? Okinawa en Japón es una prefectura pobre que vive prácticamente del turismo y del presupuesto japonés. Entonces no le conviene independizarse, pues. Y va a ser difícil que se independice, aunque existen algunas tendencias independistas, ¿no? Pero que en realidad ni política ni económicamente ya no le conviene. Esas historias de los samuráis y de los luchadores, de los guerreros, ¿son también comunes a Okinawa o no? Claro, porque Okinawa es fundado por un clan que se vino desde las islas para sentarse en Okinawa y forman el reino de Okinawa, ¿no? Este libro se refiere exclusivamente a cómo se manejan, cómo actúan y las contradicciones que pasan los okinawenses acá en Lima, específicamente en el ámbito del mercado, la aurora, malambito, mercado central, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos que cuando yo narro esta historia, no narro la parte exitosa de la colonia japonesa, sino más bien la otra parte, digamos, ¿no? La parte de los que no triunfaron, la parte de los desarraigados, la parte, digamos, de los deprivados, ¿no? Y entonces, en esa medida, digamos, trato de explicar las contradicciones propias que, digamos, estas personas tienen aquí en el país. Por ejemplo, en uno de los relatos, ¿no?, hay un joven japonés que se enamora de una criolla y efectivamente se enamora de la criolla, pero finalmente descubre que por sus rasgos japoneses él no puede tener relaciones sexuales con personas que no sean de su propio sexo. Un contexto absolutamente xenofóbico y anti-japonés. Claro, que tuvo su más importante expresión. En los saqueos y en la, digamos, expulsión de los japoneses a los campos de concentración, las prohibiciones de abrir tiendas y tener propiedades, ¿no? El músico Raffo Ráez ha tocado en diversos escenarios de Nueva York, Manhattan, Madrid, Buenos Aires, París, por mencionar algunos. Tiene en su haber ocho discos editados con su propio material, cantautor, guitarrista, antropólogo y ahora escritor de libros. Pues presentará en la feria 5.000 duchas de agua fría. Es mi primera novela y una novela que edita Caja Negra de Tores, el 21, la vamos a presentar a las 5.30 en la Feria del Lido. El que sea Caja Negra no es una novela negra. Bueno, algo de humor negro tiene. Y una amiga le...